Mantener esta olla cerrada por los procedimientos habituales, fingiendo que se negocia con unas organizaciones sociales, que en realidad son sindicatos comprados por el propio gobierno, por un lado, y por otro lado, manejando lo que es el flujo de noticias, gracias al riego de subvenciones con que se premia a muchísimos medios de comunicación. Con todo eso puedes ocultar el malestar social durante un cierto tiempo, pero llega un momento donde ese malestar ya es imposible de tapar, y es imposible de tapar porque hemos llegado a una situación donde, por ejemplo, cada dos días está cerrando una explotación ganadera, cada dos días. ¿Por qué? Porque no pueden ya más. ¿Cuántos autónomos hay todavía con cierre de actividad? ¿Cuántos trabajadores en ERTE? Y en todo eso, en todo ese arruinarse, ¿a qué ha jugado el gobierno en los últimos dos años? No, salimos más fuertes, no, hemos vencido al virus, no, ahora va a empezar la recuperación, no, cuando llegue el dinero de Bruselas esto va a ser la monda. Y mientras tanto, ni un recorte, siguen teniendo su mismo número de asesores, siguen gastando el dinero a las puertas, en chorradas, que no van a ninguna parte, y que lo único que hacen es empobrecernos, porque se dedican a colocar amiguetes en todo tipo de puestos. Ante esa vergüenza, ¿qué pasa? Pues que llega un momento que la gente hace pum, y hoy hemos visto cómo la gente está haciendo pum, ha sido una manifestación multitudinaria, una manifestación de estas descomunales. ¿Qué va a hacer Sánchez? Pues vamos a verlo. Posiblemente seguirá en su misma actitud de ni siquiera dignarse a sentarse con los camiones.